Hola, Carlos de Costa Rica. Muchísimas gracias por haber venido. Hola, hola. Un placer. La pasamos increíble. Comenzamos en un momento muy claro que sigue por excelente comida, buena atención, un lugar por excelencia. Esto te la van a pasar de lo mejor. Así que queremos quitarlo, recordarles que ya viene la fiesta del fin de año de ahora. Y queremos quitar a todo el público, a todos los sectores de New York y más, a la que se venga el 24 de diciembre y 31 de atrás. Un tremendo fiestón junto a ti y para todos ustedes. Así que recuerden, mi gente, este Antojito Bar, restaurante, la fiesta está acá, acá. Y si no saben dónde queda, les digo que es en el 1240, Springfield Avenue, Inverton, New Jersey. Y ok, si lo dicen los huracanes, pues bienita, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Chao. Chao.